Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 17 de marzo de 2019. Tema La Sustancia Texto de oro, Salmos Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Lectura alternada, Proverbios ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Recibid mi enseñanza y no plata, y entendimiento antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, Y todas las cosas que se pueden desear, no son de comparar con ella. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio, de sendas de juicio. Para hacer que los que me aman, hereden hacienda, y yo llenaré sus tesoros. Lección sermón, leeré de la Biblia, Proverbios Honra a Jehová con tu sustancia, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primero de Reyes Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acab Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, palabra de Jehová, diciendo Levántate, vete a Zarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él le respondió Vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija. Y ahora recogía dos leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Y Elías le dijo No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de Helio una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así La tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces Elías fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Segundo de Reyes Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor, y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo Vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré, e importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí He aquí, mi señor estorbó a este sirio Nahamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Nahamán, mi señor, me envía a decir, he aquí, vinieron a mí en esta hora, del monte de Efraín, dos jóvenes, de los hijos de los profetas. Te ruego, que le des un talento de plata, y dos mudas de ropa. Y Nahamán dijo, te ruego que tomes dos talentos. Y él le constriñó, y ató dos talentos de plata, en dos sacos, con dos mudas de ropa. Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No fue contigo, mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Acaso es tiempo de tomar plata, de tomar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y ciervas? Por tanto, la lepra de Nahamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Mateo No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilia y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Más hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilia ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Pregunta ¿Qué es sustancia? Respuesta Sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia, como las Escrituras usan esa palabra en la Epístola a los Hebreos. La certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Espíritu, sinónimo de la mente, el alma o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual, incluso el hombre individual, es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del Espíritu. Lo que se llama materia es desconocido para el Espíritu, el cual incluye en sí mismo toda sustancia y es vida eterna. Todo lo que denominamos pecado, enfermedad y muerte es creencia mortal. Definimos a la materia como error porque ella es lo opuesto de la vida, sustancia e inteligencia. La materia con su mortalidad no puede ser sustancial si el Espíritu es sustancial y eterno. ¿A cuál hemos de considerar sustancia? Lo que yerra, cambia y muere, lo mudable e inmortal o lo infalible, inmutable e inmortal. Los objetos percibidos por los sentidos físicos no tienen la realidad de la sustancia. Son únicamente lo que la creencia mortal los llama. La materia, el pecado y la mortalidad pierden toda supuesta conciencia o pretensión a vida o existencia a medida que los mortales desechan un concepto falso acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia. Pero el hombre espiritual y eterno no es afectado por esas fases de la mortalidad. ¿Cuán cierto es que todo lo que se aprende por medio de los sentidos materiales ha de perderse porque esos llamados conocimientos son invertidos por las verdades espirituales del ser en la ciencia? Aquello que los sentidos materiales llaman intangible resulta ser sustancia lo que para los sentidos materiales parece ser sustancia viene a ser nada a medida que el sueño de los sentidos se desvanece y aparece la realidad. El cristianismo hace que los hombres se vuelvan de modo natural de la materia al espíritu como la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. El hombre se apropia entonces de aquellas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos sino sacrificándose de igual manera tiene que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad entonces ya no tendrá nada en común con los afectos móviles y objetivos del mundano. El falso testimonio del sentido material contrasta notablemente con el testimonio del espíritu. El sentido material levanta su voz con la arrogancia de realidad y dice soy enteramente fraudulento y nadie lo sabe puedo engañar mentir cometer adulterio robar asesinar y con lisonjera villanía evito que se me descubra teniendo propensiones animales sentimientos engañosos e intenciones solapadas pienso hacer de mi corta vida un día de gala el espíritu dando testimonio opuesto dice yo soy el espíritu el hombre cuyos sentidos son espirituales es mi semejanza él refleja la comprensión infinita porque yo soy la infinitud la hermosura de la santidad la perfección del ser la gloria imperecederas todas son mías porque yo soy dios yo doy inmortalidad al hombre porque yo soy verdad incluyo e imparto toda felicidad porque yo soy amor doy vida sin comienzo ni fin porque yo soy vida soy supremo y lo doy todo porque yo soy mente soy la sustancia de todo porque yo soy el que soy quien que haya experimentado las peligrosas creencias de vida sustancia e inteligencia separadas de dios puede decir que no hay error de creencia enterado de la pretensión del magnetismo animal de que todo el mal se combina en la creencia de que hay vida sustancia e inteligencia en la materia en la electricidad en la naturaleza animal y en la vida orgánica quien negará que esos son los errores que la verdad tiene que aniquilar y aniquilará los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él si nos apartamos de la riqueza la fama y las organizaciones sociales que no pesan ni una pizca en la balanza de dios obtendremos una visión más clara del principio si disolvemos las camarillas nivelamos la riqueza con la honradez dejamos que el mérito sea juzgado de acuerdo con la sabiduría obtendremos una visión mejor de la humanidad para determinar nuestro progreso debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como dios si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino si nos es más amado y más real entonces la materia se está sometiendo al espíritu los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio o padre y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface procurando su propio bien beneficiando a otro el amor da a la idea espiritual más pequeña poder inmortalidad y bondad que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo si el discípulo está progresando espiritualmente está esforzándose por entrar se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu si es sincero será diligente desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta hasta que al fin acabe su carrera con gozo los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado y no Gracias por ver el video.